Hola, soy Bernard de Millions Consulting y os voy a explicar qué es Zoho Finance. Zoho Finance es una aplicación que te permite conectar Zoho CRM con Zoho Books y con Zoho Inventory y muchas más aplicaciones de la suite Zoho. El CRM sirve para captar leads y generar ventas. Aquí dejo un vídeo donde te explico un poquito más en qué consiste el CRM y cuáles son sus ventajas. Y otra herramienta que conecta Zoho Finance es Zoho Books, que es un RP que te permite gestionar las facturas de forma correcta y aquí te dejo un vídeo donde puedes ampliar más información. Una vez sabemos en qué consiste el Zoho CRM y el Zoho Books, vamos a entender mejor cómo se conecta Zoho Finance con estas dos aplicaciones. Supongamos el ejemplo en que un cliente llama por teléfono y quiere contratar nuestros servicios, quiere saber nuestros precios, etc. Le atenderá nuestro comercial que utilizará el CRM. Tras avanzar esa llamada, el comercial le enviará un presupuesto con el trabajo a realizar, los precios, etc. Una vez el cliente acepta dicho presupuesto, Zoho Finance lo que hace es que sincroniza ese presupuesto creado en CRM y te lo replica también en Zoho Books, dándole una orden cuando el cliente acepta el presupuesto de empezar a facturar. De esta forma conectaríamos Zoho CRM con Zoho Books. Zoho Finance además puede conectar el Zoho CRM con Zoho Books con Zoho Inventory. Zoho Inventory es una aplicación que gestiona el stock en tu empresa y controla los almacenes. Aquí te dejo un enlace donde podrás ver el vídeo de Zoho Inventory qué es y para qué sirve. También podría darse el ejemplo en el que un cliente llama al comercial que utiliza CRM. Este comercial le enviaría el presupuesto que a su vez se conecta con Zoho Books, con el tema de la facturación. Cuando ese cliente acepta el presupuesto le puede mandar una orden directa al almacén para que empaqueten ese producto y se lo envíen al cliente y al mismo tiempo le envían esa nota a facturación para que genere dicha factura. De esta forma podemos tener los tres departamentos, el comercial, el de facturación y el almacén conectados. Esta integración permite que tu CRM, tu ERP y tu gestión de almacén funcionen de una forma mucho más rápida y veloz y sean mucho más potentes las herramientas de forma conjunta más que cada una separada. Y de esta forma conecta los diferentes departamentos de tu empresa. Si quieres saber más información sobre Zoho y todas sus aplicaciones aquí te dejamos abajo un link donde podrás registrarte durante 30 días y probar todas las herramientas de Zoho. Ya sea Zoho CRM, ERP, Zoho Inventory y poder conectar todas las herramientas con Zoho Fina. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en Millenas Consulting.